Y nuestra compañera de Onda Cero Puerto Llano, Ana María Martínez, ha entrevistado esta misma mañana además a Dolores Velasco, una de las vecinas de un barrio de la ciudad minera, que se encuentran en pie de guerra para impedir que uno de los chalets pase a ser una casa ocupa. Pues nos encontramos en la calle Malagón de Puerto Llano, porque los vecinos de esta calle han tenido que ponerse en pie de guerra para evitar que ocupen uno de los chalets. Y en este momento me acompaña Dolores Velasco, porque bueno, únicamente ella sola, porque el resto de vecinos han estado durante toda la noche, Dolores, haciendo guardia para evitar que vengan a ocupar el chalet. Sí, porque vinieron ya con un camión anoche para meter los muebles. Quiero dejar claro dos cosas, y por favor, que se me entienda bien. Este chalet, bueno, este ha dosado, tampoco es de lujo ni somos vecinos que tengamos ninguna apoyancia. Todo el mundo son trabajadores y son currantes que se está pagando su hipoteca. Nunca ha estado ocupado, no hemos echado a nadie a la calle, hemos impedido de que se haga un atropello a un señor con 71 años que está solo. No vive aquí, es verdad, porque está viviendo, se divorció y se tuvo que ir a vivir con su madre, su madre ha fallecido, y bueno, pues si no está viviendo aquí todavía, porque tendrá sus problemas ahora mismo o con el banco o con lo que sea. Eso no nos tenemos que meter. Lo que yo quiero dejar claro es que a estas personas que vinieron una pareja y cuatro más que se quedaron en el coche, nunca se le ha dejado abandonado, nunca se le ha echado de una casa que no ocupó, nunca, jamás. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido facilidades para esta familia. Yo, que me están mandando algunos whatsapps diciéndome que la activista radical, defensora de las mujeres, de todas las asociaciones donde estoy, echando a una familia a la calle, quiero dejarles claro que es mentira. Mira, esta familia tiene una vivienda en el Carmen, ella dice que tiene humedad y que tiene una parte del techo caído, vale. Se le ha ofrecido una vivienda en el Pino y dice que allí ella no se quiere ir, que lo que quiere es el chalé. Nosotros, los vecinos, le hemos dicho que le ayudamos. Nosotros, los vecinos, nos hemos dedicado a buscarle piso aquí en la 600, que paga 125 euros y nos ha dicho que no lo quiere, que lo que quiere es el chalé. Nosotros, los vecinos, le hemos dicho que nos vamos a trabajadora social, a hablar con la alcaldesa, lo que haga falta y que no se la vamos a dejar desamparada. Y esta señora nos ha dicho que, no voy a decir la palabrota, tiene que entrar en la casa. Pero que esta señora nunca ha ocupado, no se le ha echado de la casa. Hemos impedido. Ellos lo que han hecho es romper todas las cerraduras, no pudieron abrir la de la puerta principal y entonces fue cuando llamamos a la policía. La policía vino y la pilló con las manos en la masa y ni siquiera la detuvo. Porque una persona que está cometiendo una ilegalidad, los vecinos aquí, que se lo explicaron todo muy bien a la policía y le dijimos que no había nadie y que esta señora estaba forzando la puerta, que ahora mismo te enseño con la que estaba forzando la puerta, que con esta barra me amenazó, me amenazó, la policía la dejó aquí, la dejó aquí con nosotros. Y luego vino y otra vez, porque la llamamos, y sí se la llevó. Pero lo que no podemos hacer, los vecinos están en vigilia y haciendo un trabajo que lo tenían que estar haciendo ellos. Lo que no podemos hacer es nosotros contratar a un privado para nosotros poder descansar. Y nosotros lo que no podemos hacer es estar con miedo en nuestras casas, porque a mí ya se me subieron al tejado y no estoy dispuesta, estoy defendiendo lo mío, no estoy echando a nadie de ningún sitio porque esta casa nunca ha sido habitada, nunca, nunca. Dolores, ¿cuántas veces han intentado entrar? Porque tengo entendido que esto comenzó el lunes. El lunes por la noche, el lunes de madrugada, ya mis vecinos vieron que se habían saltado por el patio y habían forzado la cerradura, abrieron la puerta y llamaron a la policía. La policía vino, nos dijeron que nos metiéramos en nuestras casas, que ya se ocupaban ellos. No, le cogieron la documentación, o no sé si es que la llevaba encima o no, los dejaron por aquí y en cuanto se fueron la policía, se pasaron otra vez y forzaron la de la puerta principal. No la de la verja, sino la de la puerta principal. Entonces, como no hay ni agua, ni luz, ni gas, pues ni muebles, porque no tiene nada, se tuvieron que ir para traer sus cosas, claro. Y en esas entremedias fuimos los vecinos, los que nos pusimos aquí, y dijimos aquí no va a entrar una persona, pues porque puede traer problemas. Y ya está. Dolores, ¿cuántos vecinos son los que están apoyando que no entran en esta casa? Todos, 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 todos. Y yo no soy portavoz de nadie, lo que pasa es que a la gente hay que dejarla, que su salud mental esté un poco relajada. Y tiene que dormir la gente, y tiene que irse a trabajar, y yo me dio un ataque de ansiedad que me tuve que ir al hospital a que me pusieran una inyección, y no hay derecho. Porque ustedes lo están pasando realmente mal, ¿verdad, Dolores? Mal, muy mal, porque no se dan por vencidos. Anoche vinieron con un camión lleno, con una furgoneta llena de muebles, porque dijeron que iban a entrar. Y los vecinos nos hemos tenido que turnar para que no pudieran entrar. Que no se le ha echado, que no se le ha echado, que no la ha ocupado. Que esta señora tiene opciones, o esta familia, o esta gente, porque no es solamente una familia, viene con un compañero, y con tres o cuatro personas más. O sea, que no, que tiene opciones y no las quiere. Dolores, no sé si la policía os ha dado algún tipo de solución. Ninguno. Al revés, al dueño le dijeron que ojito. Ojito. Y a mí me amenazaron de que no grabara y que me fuera a mi casa. Eso es lo que hizo la policía. No sé, a partir de ahora, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Van a seguir haciendo guardia? Hasta que no se solucione esto, vamos a seguir haciendo guardia. Eso es lo primero. Por supuesto que ya se ha asesorado el dueño con un abogado, y ya le ha dicho que está solucionado porque su casa está vacía, y él puede entrar. Y ya lo que determine el juez, según la policía. Según la policía. Pues Dolores, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, desearles que esto se solucione y que tengan la mayores de la suerte. Muchas gracias a vosotros por haberos hecho interés de un atropello, porque esto es un atropello. Porque nosotros que pagamos impuestos y pagamos sueldos de la gente que nos tiene que defender, resulta que somos los indefensos, estamos indefensos. Y claro, entonces yo le dije, digo, pues me voy a hacer indigente a ver si me defienden más. Muchas gracias.